Estamos con el capo Orbea y Camelback para Sudamérica, especialmente aquí en Colombia. Germán Pérez, argentino, buena onda, triatleta. Bueno Germán, la importancia de que Orbea y Camelback entren ahora sí de manera contundente. De lleno, de lleno estamos entrando a Colombia a través de Melbar, que es una empresa 50% capital argentino, 50% capital colombiano. Pero acá lo importante es que es un evento que marca un hito para nosotros en la historia porque realmente estamos decididos a entrar en el país de manera muy fuerte, tanto en Orbea como en Camelback. A través de diferentes acciones vamos a hacer presencia con embajadores, presencia en los eventos más importantes de la industria. Tenemos un soporte de postventa, estamos tan convencidos de la calidad de nuestros cuadros que brindamos garantía de por vida y damos respuestas inmediatas. Vamos a trabajar en la gama media alta y alta, así que estamos muy felices de que estén ustedes en este evento y un saludo muy afectuoso a todos los colombianos que son apasionados del ciclismo. Germán, desde España, desde otros países en Sudamérica, ¿cómo ves a Colombia a nivel ciclismo? ¿Por qué la entrada o por qué ahora sí entrar tan fuerte? Mirá, te voy a contar algo muy loco que me pasó en Argentina. Nosotros hace poco salimos campeones del mundo y la euforia que había en la calle es similar a la euforia que hay acá por el ciclismo. Por eso también nos fascinó entrar a un mercado como el colombiano, que no es cualquier mercado, es el mercado más importante de Latinoamérica. Acá se transpira el ciclismo, es el deporte principal. Todo el mundo tiene una bicicleta. Nosotros estamos en Bogotá y veíamos la escalada Patios y todo el mundo, desde que tiene la bicicleta más sencilla a la más pro, todos son apasionados y a todos les importa hacerlo cada vez mejor, estar súper involucrados con el deporte. Nos encanta estar involucrados con la vida al aire libre, con promover el deporte, con la movilidad sustentable. Entonces, ¿por qué Colombia? Porque Colombia es pasión y es el mercado más importante, donde todos quieren estar. ¿Por qué el apasionado ciclista, hombre, mujer colombiano debe tener a Orbea en su cabeza a partir de hoy? Les voy a contar por qué. ¿Por qué? Porque tenemos un producto único, con una calidad superior. Orbea hace sus cuadros en España, los pinta a mano, tiene los mejores specs. O sea, las bicicletas, si comparamos línea a línea con otras marcas, Orbea siempre está un poquito por encima de la media. Y como les dije, tenemos una estrategia de precio muy agresiva. Vamos a entrar con precios que realmente van a sacudir el mercado. Y otra de las cosas más importantes, la garantía de por vida. Voy a volver a insistir en eso, porque no cualquier empresa brinda eso. Pero nuestros productos son tan buenos que estamos garantizando de que siempre va a haber una Orbea. Y si tienen algún problema, vamos a estar ahí.